No tiene ningún sentido que por el corredor de Finisterre pasen 40.000 barcos, 12.000 con mercancías peligrosas y ninguno de ellos pueda ser reparado en ferrol. No lo podemos decir más claro, lo podemos decir más veces, pero queremos levantar el veto a los astilleros ferrolanos. Eso es lo que queremos hacer y eso es para lo que vamos a trabajar. No nos presentamos con un manifesto, nos presentamos con un programa y nos presentamos con otro. Yo sí puedo garantir que si decepciono como presidente, si o meu gobierno no funciona como esperamos que funcione, si Galicia presenta peor resultados después de cuatro años, yo no voy a pedir una segunda oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!